No quiero ir a la escuela, y no marco. No quiero ir a la escuela. Se dejó crecer las uñas, de los pies y de las manos, más un centímetro. Entonces mamá estaba, no se bañaba en un mes, no se cambiaba de ropa. Y no, empezó a cubrir su ventana con periódico porque decía que le molestaba el gusto. Bajo un peso de peso porque no salía más que a comer, y la mamá vende a la escuela y ya se iba y regresaba, y otra vez se metía a su cuarto, estaba muy alentizado. Esa es la clase pro-ordónica, ese es el factor de la clase pro-ordónica. Los síntomas negativos, no hablar, no socializar, no salir, no tener motivación, se entrevistaron en estos meses. ¿Qué pasa si nosotros no le damos un tratamiento? Y ahí va a aparecer la fase psicótica. Y la fase psicótica puede tener sus observaciones, como serían estos picos, y podría tener nuevamente remisiones, pero fíjense bien lo que pasa. Esto sería, esta raña, lo que es como la funcionalidad, o más saludable es que te encuentres. Y fíjense lo que pasa con un paciente con decisión de ella. En la primera infancia, y en la segunda infancia, o sea, hasta la primera edad escolar, el niño se mantiene funcionando, o más o menos sano, si están los síntomas. Pero después, cuando pasa, pues hay un deterioro, y ese deterioro ya no regresa. El paciente ya no puede hacer el mismo. ¿Se parece al autismo? No. Pues es una condición totalmente diferente. Y se puede ir deteriorando cada vez más. Y si hay más episodios, es más el deterioro. Y hay pacientes que parecen que se están demenciando. Volvemos a lo que decía Crepe, una demencia frecosa. Pero son personas muy jóvenes. Y entonces volvemos a lo mismo. Tenemos la funcionalidad, que es esta parte naranja. Y vean cómo en la etapa progrómica, que serían los síntomas negativos, baja. Y cuando está en la fase psicótica, pues está abajo. Y luego cuando regresa, ya no regresa a la normalidad. El cuadro psicótico se sigue presentando y la funcionalidad va en deterioro de los pacientes. El paciente puede no tener fase progrómica, tan clara. La mayoría sí la tiene. O a veces los papás de 50 se dan. Y puede ser, cuando dicen el cuadro psicótico, generalmente cuando te lo llevan es porque llevan una semana o un mes con el cuadro psicótico. Y bueno, ya lo tienes que hospitalizar, lo da de alta, a veces no se le quitan todos los síntomas, y se vuelve insidiosa su evolución. Es una mejoría crítica, casi un cálido. Pero el 40% de los pacientes van a tener un comienzo agudo, es decir, aparece el cuadro de inmediato. Y el 50%, que es la mayoría, va a tener esa fase progrómica, y va a ir incrementando un poco. Y bueno, va a tener cíclico, el que tiene muchos brotes a lo largo de la vida, o a lo mejor, nada más tuvo un brote de síntomas positivos, que son las alucinaciones y las alirantes, pero después queda con puros síntomas negativos. Ajá, pero ya no vuelve a funcionar igual. Entonces, es variante. Entonces, el cuadro clínico, lo vamos a tener con síntomas positivos, síntomas negativos, síntomas auditivos, síntomas afectivos, y con un deterioro social, interpersonal, laboral y de voluntad. Es decir, si esta persona funcionaba bien, o más o menos bien, y cuando tuvo su cuadro, vino el retroceso. Ahora, ¿cuáles son los síntomas positivos? Volvemos a lo mismo tiempo. Ideas deliriantes. ¿Qué es una idea delirante? ¿Qué creemos que es una idea delirante? ¿Eh? Es una idea, sí, es repetitiva, pero es una creencia falsa. Es una creencia falsa. Unidad delirante es una creencia falsa. Por ejemplo, a una paciente le decía, ¿y esa la Virgen de Anís a mí? Le decía ella, ¿me la mandó a la de la mamá? ¿Qué tal? Le decía a la paciente, ella es vestidista. Y yo llego y la saludo de mano, le digo, hola señora, ¿qué tal? Soy de la doctora, ¿qué tal? Y me dice, no, no, me toqué la cámara. Le dije, ¿por qué no? Es que miren mis manos, tienen un virus, tenía una de la mamá. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Yo por las mismas soluciones que ya necesitan. Dice, ¿y si usted me toca, se va a quedar pelona? Yo le dije, ya me quedé pelona y le distrape la mano. Pero, ella tenía, que ahí dice, la hermatóloga, dice que yo no tengo nada. Pero, ¿qué es lo que sí le tengo? Ya vio, miren que fue, ya un señor que yo le corté el cabello, ya se le cayó el cabello, a otra que se le corte, también le pasó lo mismo, y entonces yo no quiero contagiar a nadie más, pero la hermatóloga no me entiende. Y ella cree, que yo lo que tengo nada más es una hermatóloga, pero no es cierto. Tengo un virus, que es muy contagioso, y es vital. Entonces, alucinaciones. ¿Qué es una alucinación? A ver, los psicólogos, ¿quién sabe la psicología? A ver. Y que no tiene un estímulo externo. ¿Por qué? Porque podemos tener ilusiones, por ejemplo, una ilusión clara es cuando, cuando tú vas, entras a tu cámara en la noche, y cuando te dejaste colgado algo, y piensas, como que es una sombra, pero enciendes la luz, y dices, ¡ay, no era una sombra, era mi chamarra! Y una alucinación no tiene un estímulo afuera. Una alucinación. Y la voz que ellos escuchan es una voz tan clara como la que están escuchando conmigo. Y ven cosas. Y a veces vuelen cosas. A mí un paciente, para los que se extrañan, un jovencito, un metro, como de 16 años. Él ya podía ir a la escuela porque él decía que los pies le apestaban. Entonces, él se sentaba hasta atrás y sus compañeros se movían adelante para escuchar a crecer se alejan porque me huelen los pies. Y le dijo, ¡oye! ¿Ya te quitaste los zapatos? Sí, pero sí me huele. Y dice la mamá, no le huele, doctora. Se pone, tiene cantidad de carna. Para no, no le huele. Y él percibía que los pies me olían. Entonces, pueden tener alucinaciones tanto olfatorias, auditivas, visuales, incluso, ¿no? Sensitivas. Pueden sentir que algo les está cambiando. Por ejemplo, tenemos una niña hospitalizada, pero ella fue por otra por causa de psicosis, por una neurojección. Y ella decía que tenía dinosaurios en los pies, que los dinosaurios, es una niña de cuatro años de yo, la neurojección. y decía, doctora, doctora, ¿está tengo dinosaurios? Y me están marcando los pies. Y ajá, ya, y luego, fíjense, decía que la, fíjense, dentro de las pies de diante. Digo, ¿ya te comiste tu manzana? No, doctora, porque mi mamá envenenna la manzana, así como en la blanca nieve, ¿no? Ella fue ideal de alucinaciones y por otra condición, no fue esquizofrenia, pero vean que el cuadro no se separa de lo que estamos nosotros, a pesar de que la niña es muy pequeña, no se separa de lo que nosotros estamos describiendo en los cuadros como esquizofrenia. lenguaje y pensamiento desorganizado, es decir, no es coherente ni congruente el pensamiento. Entonces, hay pacientes que te pueden decir la manzana tiene mochila porque la pijama roja se come la bacteria. Y tú, ¿qué? Bueno, yo tengo una grabación así, de un paciente. Ese es un pensamiento desorganizado. Y a veces si hay ni siquiera lenguaje, es el que dice absoluto antico. ¿Qué dijiste de tan desorganizados que están en ese momento cuando es en el cuadro agudo? Voy a presentar la explicación psicomotora y la explicación extrema psicomotora se llama catatomia, que era lo que habíamos mencionado. No es un síntoma positivo. Y dentro de los síntomas negativos, pues si hay aplanamiento, no hay explosión de la emoción, no hablan, o sea, la logia están apáticos, agúlicos, no hay motivación, anedónicos, desinteresados, aunque tú les muestres a la Scarlett Johansson, ay Dios, no les va a importar. Ellos siguen en su cama, así les pasa la viuda negra a un lado, ellos dicen, no me interesa. Tienen mecanismo social no tienden a apostarse a operarse responsables.